Colombia cuenta con un nuevo laboratorio de investigación agropecuaria ubicado en el municipio de Río Negro, departamento de Santander, el laboratorio centro de investigación La Suiza. Los 550 metros cuadrados de estas instalaciones se suman a los más de 11.000 metros cuadrados que componen la Red Nacional de Laboratorios Agrosavia, ubicados en diferentes territorios del país. Este en particular se construyó gracias al apoyo e inversión de la Federación Nacional de Departamentos. En sus inicios este laboratorio contaba con tres estructuras dedicadas a la transformación del cacao, servicio de microbiología y un área de investigación de suelos. La construcción de la nueva obra inició en el año 2019, cuando el entonces gobernador de Santander y hoy director ejecutivo de la FND, Didier Taveramado, puso la primera piedra. Antes este centro estaba enfocado principalmente en potencializar la producción de cacao, pero ahora gracias a una inversión que superó los 6.000 millones de pesos, todos los territorios cuentan con un avanzado laboratorio para promover y fortalecer la ciencia, tecnología e innovación en todo el sector agropecuario colombiano, ampliando los alcances e incluso contribuyendo al desarrollo de alternativas de seguridad alimentaria como proyectos de agricultura urbana, periurbana y traspatio. Uno de los principales objetivos del Laboratorio Centro de Investigación La Suiza será apoyar a los productores agropecuarios para que optimicen sus procesos, reduzcan los costos, se potencien las cadenas agrícolas regionales y así se garantice la atención de las demandas del sector a corto, mediano y largo plazo, aprovechando el equipamiento de alta tecnología y la experticia del equipo humano especializado que acompañarán la implementación de la oferta tecnológica en cada proyecto. Las nuevas líneas de investigación que estarán disponibles son Unidad de Química Analítica, fortalece los procesos de post cosecha, química de tejido vegetal, física y química de suelos, con enfoque especializado en catación y transformación de cacao. Unidad de Microbiología Agrícola, estudia las enfermedades de las plantas y la ecología microbiana de cada región. Unidad de Entomología, concentrada en el estudio de las plagas y el análisis del comportamiento y control biológico con microorganismos entopatógenos como hongos, virus, bacterias y entomófagos como parásitos y depredadores. Unidad Genética Molecular, realiza la caracterización molecular de especies vegetales, identificando patógenos en plantas y adelantando estudios de diversidad genética. Unidad de Reproducción Animal, está enfocada en la conservación y producción de material reproductivo de interés para la región, fortaleciendo cadena de ovinos y caprinos. Unidad de Producción Vegetal, adelanta producción in vitro de especies agrícolas, realizando mejoramiento genético, conservación, pruebas de calidad en semillas y limpieza fitosanitaria para una producción agrícola libre de enfermedades. Además de cumplir con las funciones de un laboratorio científico, la Suiza se convierte en un centro de experiencia donde, a través de vitrinas tecnológicas y de ensayos demostrativos, los visitantes podrán disfrutar de catas especializadas de cacao, entre otras actividades que servirán para atraer la atención de la población civil sobre la diversidad del campo. Vale la pena destacar que el cacao colombiano ha sido reconocido como el número uno en el programa Cacao de Excelencia de 2019 en el Salón del Chocolate de París. El Laboratorio Centro de Investigación La Suiza se conecta de manera sistemática a toda la disponibilidad de instalaciones, expertos, equipos y procedimientos con los que dispone Agrosavia a nivel nacional, alcance que permite atender las necesidades de todas las regiones. Celebramos este estratégico proyecto que reafirma el compromiso de la Federación Nacional de Departamentos y Agrosavia por el fortalecimiento del sector agropecuario, el futuro del campo y el bienestar de los colombianos.